Cuando se hace alusión a ese país del cono sur que es extremadamente angosto, a muchas personas se les viene a la mente mi nombre, soy Salvador Allende Grossens. Nací en Valparaíso, Chile el 26 de julio de 1908 y morí el 11 de septiembre de 1973 en Santiago, la capital chilena. Algunos datos curiosos que quizás muchos no saben es que terminé la carrera de medicina en la Universidad de Chile y adicionalmente soy un pariente lejano de la escritora Isabela Allende. ¿Por qué fui un personaje importante para mi país? Primero que todo, antes de ser presidente, terminé la carrera de medicina y tuve una carrera parlamentaria de 30 años. Lo que más caracteriza mi aporte al país chileno es que fui presidente de la república de 1970 a 1973, pero lo que destaca mi mandato de los demás fueron mis ideales socialistas. Yo pensaba que el socialismo podía implementarse en las tradiciones democráticas, lo cual se definiría como la vía chilena al socialismo. Esto promovió importantes reformas políticas, económicas y sociales. Adicionalmente hice que la cultura chilena floreciera sustancialmente en diferentes campos, como por ejemplo la literatura, con mi gran amigo el novel de literatura Pablo Neruda. ¿Por qué pensaba como pensaba? Bueno, primero que todo, mis ideales se deben a que participe activamente en los movimientos universitarios de la época. Y fue en estos cargos en donde empecé a preparar ideales de índole izquierda. Esto se pudo ver reflejado en mi vínculo con el grupo de izquierda avance contrario a la dictadura del general Carlos Ibáñez. Adicionalmente, mi padre murió mientras estaba encarcelado por mis ideales políticos y desde ese punto, sobre su tumba, juré dedicar mi vida a la lucha por la libertad de Chile. Pertenecí al Partido Socialista de Chile, el cual nació el 19 de abril de 1933 a partir de una función de varias agrupaciones socialistas. Su base ideológica estuvo fundamentada en el marxismo y desde la década de 1980 se guió hacia la socialdemocracia. ¿Cuál es mi modelo de desarrollo y a través de qué medios lo hago? Mi modelo de desarrollo se basa básicamente en el socialismo marxista, donde yo busco un régimen que pase de ser privado a ser común y social. En mi programa básico desarrollé la construcción de un estado popular donde prime el pueblo y donde se actúe en beneficio del mismo. También mi programa básico se da bajo una economía planificada. Es así finalmente como busco que el pueblo pueda acceder al poder en pro de facilitar el acceso a bienes materiales e intangibles disponibles en la sociedad. Desarrollé varios aspectos que llevarían a cumplir mi objetivo, como estatizar las grandes empresas y de esta manera también avances en el aspecto de salud y educación. Mi percepción de nación nace a partir de la política izquierdista marcada fuertemente por la utopia marxista, donde sea la nación a partir de la integración de personas a través de industria, mercado y servicios, en donde todos tengan las capacidades para acceder al uno o al otro. Al ser el primer candidato marxista, su propuesta para gobernar el país era realizar una transición al socialismo. Su principal objetivo era nacionalizar el cobre para proporcionar empleo. También, para velar por el respeto hacia los trabajadores, propuso en el área de la salud recursos para adquirir equipamiento y construir infraestructura. Luchar por una sociedad sin clases estratificadas, teniendo en cuenta el área educativa, el presidente marxista socialista ofreció 3.000 becas para los niños de Mapuche, con el fin de integrarlos al sistema educativo para obtener de ellos un apoyo incondicional en este nuevo gobierno socialista. Yo fui el primer hombre con ideologías marxistas que logró llegar al poder en un estado de derecho. Esto quiere decir que estaba bajo leyes escritas que giran en torno a una constitución. Durante mi recorrido político, fui ministro de Sanidad del Gabinete de Pedro Aguirre entre el año 1939 y 1942. Desde este momento me volví públicamente el líder del Partido Socialista. Durante mi época de gobernante, me basé en una filosofía y recuerdo decir todo el tiempo, viva la revolución, viva el pueblo, viva los trabajadores. Esta consistía en mantener la historia entre los diferentes pueblos para nunca perder sus orígenes. Mantener las ideas tradicionales de la democracia para así lograr una relación estable con las fuerzas militares. Al hablar de mi moral durante el tiempo que goberné, yo siempre tuve muy en cuenta las necesidades de los niños y como prioridad ponía siempre la justicia y la calidad de vida para estos. También traté mediante la nacionalización del cobre generar más empleo para así ayudar a la mayoría de la población. Para mí, el Estado debe suplir todas las necesidades de una población, tener control de las empresas en funcionamiento dentro de su territorio y asegurar el bienestar de la población rural. ¿Cómo planeo hacer esto? Primero, captando los recursos de empresas que se nacionalicen, más específicamente en sectores como la banca y la minería, la minería del cobre, uno de los sectores más relevantes para la economía chilena. Además, es importante hacer reformas agrarias, sanitarias y educativas que universalicen los servicios para la población urbana y para la población rural. Esto viene de la mano con la necesidad de evitar que se acumulen las riquezas. De esta manera, propongo que se deben dividir los sectores del desarrollo en tres. El sector social, mixto y privado. El social tendrá 100% de participación estatal, el mixto tendrá una mayoría de participación por parte estatal y el privado, donde solo se aceptarán pequeñas empresas con capital privado restringido. Sin embargo, mi gobierno presentó falencias. Por ejemplo, tuve problemas al confundir la inflación y considerar que podía manejar mi política monetaria únicamente expidiendo dinero. Esto constituyó mercados negros dentro de todo el país. Por otro lado, no consolida una excelente relación con el ejército, lo cual últimamente llevó a mi golpe de estado. Finalmente, no garantice una paz debido a que aparecieron grupos subversivos de extrema izquierda y extrema derecha que cometieron atentados terroristas en el territorio.